Los robots humanoides son ya una realidad. 200 investigadores de toda España se han dado cita esta semana a la Universitat Politécnica de València para conocer los últimos avances del sector en la 35ª Jornada de Automática que vuelve al Campus de Vera después de 20 años. En el marco de las jornadas se celebra la competición nacional Ceabot. Los equipos compiten porque su robot sea el que de forma autónoma haga las cosas de forma más eficiente o mejor. Los asistentes a esta 35ª edición de las Jornadas de Automática pueden comprobar las habilidades de estos robots en diferentes escenarios, desde subiendo escaleras hasta compitiendo en luchas de sumo. Las Jornadas de Automática son la oportunidad perfecta para que estudiantes de toda España conozcan distintos proyectos y establezcan nuevas relaciones. Es importante también conocer a otros estudiantes de doctorado que están en otras universidades y compartir sus experiencias, los proyectos en los que están trabajando, los temas de las tesis. Este encuentro ha acogido también a empresas del sector que junto con los investigadores asistentes pudieron disfrutar de una mesa redonda, una conferencia del científico Carl Johan Astrom y del homenaje a uno de los creadores de estas jornadas, el investigador de la UPV, Pedro Albertos. Por tercer año consecutivo, el robot de los alumnos del campus de Alcoy ha sido el ganador del concurso CEABOT. El equipo está formado por Adrián Benavent, Misael Sandoval y José Antonio Granero, estudiantes de Ingeniería Eléctrica e Informática. Su humanoide ha sido el mejor subiendo escaleras y luchando a sumo. Este robot es de l'equipo Gromep, se hace cuatro pruebas, se sabe leer la visión artificial, y los códigos QR, depende del código QR, se va para los graos o a los otros, a la derecha o a la izquierda. Se hace un montón de escaleras, se hace la prueba también de esquivar los obstáculos y la prueba de sumo. CEABOT es un concurso de robots humanoides organizado por el Comité Español de Automata. para alumnos de grado y posgrado de las universidades españolas. CEABOT es una competición entre robots en la que realmente se está evaluando el nivel de inteligencia que están aportando los estudiantes de los diferentes equipos a estos robots para cumplir diferentes habilidades, bien subiendo escaleras, moviéndose en un laberinto, incluso como hoy, luchando a sumo. La competición se ha celebrado dentro de las jornadas de automática que ha acogido esta semana la Universitat Politècnica de València. Potenciar la comunitat valenciana como referente de investigación sanitària en Europa es lo que pretende el acuerdo de colaboración firmado entre la UPV, la Consellería de Sanitat, el IBV y la Universitat de València. Cuyo objetivo es sinergiar y potenciar lo que es la colaboración entre los distintos agentes para potenciar lo que es el nivel de la investigación en la Comunitat Valenciana. Unirnos para poder atraer hacia nuestra comunidad proyectos. De esta manera se crea en Valencia una Comunidad del Conocimiento y la Innovación, KIC por sus siglas en inglés, un consorcio público-privado, integrado por centros de investigación, empresas y centros de educación superior para desarrollar proyectos innovadores. El Horizonte 2020 es una oportunidad que desde las universidades no podemos dejar pasar. para generar soluciones que contribuyan, en este caso, a mejorar la calidad de vida de las personas, a hacer sostenible la sanidad. El acuerdo regulará la participación de las cuatro entidades firmantes en el consorcio InnoLife, creado para la presentación de una propuesta a la convocatoria 2014 a la KIC Innovación para Vida Saludable y Envejecimiento Activo, lanzada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. La Universidad Politécnica de Valencia acogerá el Congreso Internacional Regadío, Sociedad y Territorio, un evento organizado de manera conjunta por la Fundación ASUD, la Universidad de Valencia y la Politécnica. El encuentro, que reunirá a expertos en regadíos tradicionales, pretende convertirse en punto para la reflexión sobre el pasado, presente y futuro de estos espacios. Además, servirá para rendir homenaje al profesor Tomás Glick, cuyos trabajos han supuesto una contribución esencial al estudio de los regadíos. Las jornadas tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de septiembre. Hasta el 31 de octubre permanecerá abierto el plazo de presentación de proyectos para realizar actividades en la Casa del Alumno de la Politécnica. Al concurso pueden optar alumnos, grupos de alumnos y delegación de alumnos de centro o cualquier otra entidad perteneciente a la UPV. Las solicitudes presentadas serán valoradas por una comisión. Puedes consultar toda la información en casadelalumno.blogs.upv.es. La UPV, a través de su servicio de deportes, abre un año más la posibilidad, tanto a miembros de la comunidad universitaria como externos a ella, de hacerse socio de deportes. Por menos de 6 euros al mes en el caso de los alumnos y poco más de 9 euros en el caso del PAS y PDI, disfruta de todas las instalaciones deportivas y de un extenso programa de actividades. Para más información, consulta la página web de deportes www.upv.es.adep. ¡Gracias!